Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podía llegar por tierra Los jefes de cada plazo Ahí estaban reunidos No podían fallarle al broder Era muy grande el motivo Festejaban su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivo Todo mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios francotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado Del pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba El señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflajeada De inmediato el festejado Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Esa grande del negocio Una dama muy pesada Todo mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios francotiradores En el rancho repartidos Protección del festejado Del pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos Con su cuerno de chivo